Bienvenidos queridos niños, tengan ustedes muy buenos días, el día de hoy, viernes 11 de septiembre. ¿Qué nos toca trabajar el día de hoy? El área de comunicación. ¿Y qué vamos a trabajar en el área de comunicación? Vamos a trabajar el uso de la L y la Y, dos letras que a muchos se parecen, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo usamos la L y cuándo usamos la letra Y. ¿Qué? Para esto vas a sacar tu cuadernito y vamos a trabajar en el cuaderno de comunicación. ¿Y cuál va a ser nuestro título? Las letras L y Y. Entonces, punto aparte, la letra L es un dígrafo. Esto quiere decir que no se trata de una sola letra, sino de dos, con las que representamos un mismo sonido. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene dos letras. Este sonido es similar al de la letra Y, cuando las colocamos delante de una vocal. Entonces, muy bien, son muy parecidas en su pronunciación, pero se escriben diferente, ¿verdad? Vamos a ver los usos de la L y Y. Se usa L, primera regla, cuando las palabras terminan en ilio, ilia. Ejemplos, cuchillo, semilla. Muy bien, primera regla, cuando las palabras terminan en ilio, ilia. Muy bien, segunda regla, las palabras terminadas en alia, elio, elia. Ullo, excepciones tenemos, por ejemplo, la palabra plebeio, leguleyo, pompeya. Esas no se escriben con L, sino con Y. Por ejemplo, tenemos muralla, camillo, orgullo. Acuérdate también que cada regla tiene sus excepciones. Vamos ahora, ¿cómo se usa la letra Y? ¿Cuándo usamos la letra Y? Las palabras empiezan con YU. Excepción, lluvia, que empieza con L y no con Y. Y sus derivados. Ejemplos, yudo, yugular. Primera regla, acuérdate que esta regla también tiene su excepción. Las palabras que inician con el sonido yer. Ejemplo, yerba, yerno. Son palabras que se escriben con Y, que suena con Y, ¿no? Con yerba, yerno. Muy bien, queridos niños, ese es el trabajo del día de hoy. Estamos aprendiendo el uso de la L y la Y. Y, recuerda que son palabras que se parecen en su pronunciación, pero se escriben diferente. Y por esa razón tenemos que aprender a usar adecuadamente sus reglas, como las usamos. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones para el día de hoy? Realiza siempre tu trabajo con orden y limpieza. Resuelve los ejercicios de tu libro, páginas 166, 167 y 168. Si no tienes el libro, imprime las fichas. Cualquier consulta que tengas, llámame. No te olvides de enviarme tu trabajo, que es muy importante. Muy bien, queridos niños, eso es todo en el área de comunicación integral. Muchas gracias por su atención. Gracias.